¡Gracias! 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 ¿Qué? 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 Levanten su mano todos los que vengan acompañados ya con su pareja. También poquitos. Los que vienen solos y quieren encontrar a su pareja esta noche. ¿Vosotras también quieren encontrar a su pareja? Híjole, hay muchas mujeres solteras, ¿no, papá? ¿Mujeres solteras? ¿Qué dicen? No las podemos ver donde están, pero las escuchamos. Vamos a ir a esa siguiente melodía, una canción bien romántica, muy preciosa. En especial para todos aquellos que vienen con su media naranja. Que levanten la mano a los que vienen con su media naranja para verlos. A ver, que se ven las manos de arriba. Que vienen con su media naranja. Para los que vienen con su media doronca también, que está un poquito más superlita. Para ellos también. Aquellos que no han perdido peso todavía, que han visto tal vez Navidad. Recuerden que cuando el doctor les dice que comer comidas a vapor, los tamales no cuentan, ¿ok? Por favor, aplausos y efectivamente. Vamos a dedicar esta hermosa melodía. Dedicando a ellas, hermosas mujeres, de parte de nosotros los caballeros. Esto se llama, Si tú te fueras de mí. Si tú te fueras de mí. Si tú te fueras de mí. Me inmenso. Me inmenso. Me inmenso. Y yo me inmenso. E eterno. Sería. Me inmenso. Me inmenso. Te ayudas. Te ayudas. Te ayudas. Me enmenso. Te ayudas. Amas igual, que ni que te pase mal, para borrarte el deseo. A veces, peoras, quisiera arrancar tu dolor, borrándolo por el amor, el signo por ti. A veces, peoras, quisiera arrancar tu dolor, borrarte el deseo, borrarte el deseo, borrarte el deseo. A veces, peoras, quisiera arrancar tu dolor, borrarte el deseo. A veces, peoras, quisiera arrancar tu dolor, borrarte el deseo. A veces, peoras, quisiera arrancar tu dolor, borrarte el deseo. ¿Quieres una cumbia? ¿Una ranchera? ¿Otra balada? ¿Otra romántica? ¿Cuántos románticos? Más que no digo porque, probablemente, hay menores de edad. Como por ejemplo, si hay pares de zapatos. Un vestido para cada fiesta. Mujeres. ¿Hay mujeres interesadas esta noche? Mujeres. Yo sé que no hay mujeres interesadas. Esas mujeres que las puedes enamorar con una flor que se escucha el grito. ¡Qué hermoso! Yo a mi mujer la enamoré con una flor. Con una flor Expedition del año. Pero mi mujer no es interesada. Vamos a ayudar para todos. Los caballeros. Los caballeros que vinieron solos. Hombres solitarios. ¡Salud! Salud a todos los caballeros solitarios. A esos hombres que vivieron solos. Esos que viven solos. Esos que se sienten solos. Y se hacen acompañar solamente de una amiga llamada. Soledad. Para todos los solitarios. Recordamos. En la señora de la tradición. En la señora de la invitación. En la señora de la señora de la señora de la señora. y venciendo de peguer y que me quité y que me quité y que me quité ¡Desea la semana! 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 sí ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!